El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre la situación que se vive en la franja de Gaza, donde la violencia se recrudeció, ocasionando la muerte de más de una decena de civiles. Cancillería hizo un llamado vehemente a la comunidad internacional para que promueva el diálogo, como forma de detener la violenta represión contra la población civil palestina. Para las autoridades costarricenses se requiere urgentemente que sus similares de Israel y Palestina retomen negociaciones creíbles sobre los temas medulares del conflicto que aún subsisten. Me parece que es una posición bastante consecuente y acertada por parte de la Cancillería. Lo que es a todas luces una decisión por el contrario de parte del gobierno de Estados Unidos, un tanto conflictiva y poco acertada de parte del presidente Trump, y consigue quizá un poco impulsiva, impulsiva en aras que tal vez de quedar bien con el lobby judío en los Estados Unidos, el cual es muy fuerte y tiene muchas influencias tanto en el Congreso como en las diferentes campañas políticas, al parecer pareciera ser un buen gesto, en este caso del presidente estadounidense para el lobby judío estadounidense, sin embargo puede tener repercusiones que ya estamos viendo las primeras, las primeras que tienen que ver con protestas airadas del mundo árabe, incluidos los existentes de la franja de Gaza, las personas que viven ahí en territorios que algunos llaman ocupados, eso ha generado bastante convulsión. Además, en Cancillería aseguraron que participan y suscriben los pronunciamientos del Grupo de Lima, es decir, respalda el contenido de la declaratoria que suscribieron sobre la situación de Venezuela, en particular el llamado al gobierno del país suramericano a suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo. Me parece que es una posición acertada, recordemos también que aquí la expresidenta Laura Chinchilla en este Grupo de Lima ha asumido un grupo interesante junto con otros expresidentes de Iberoamérica, lo cual es bueno porque pareciera ser que estas elecciones en Venezuela no tienen las garantías suficientes para dar un resultado que legitime al ganador, verdad, efectivamente está el presidente Maduro oponiéndose a un disidente del chadismo, el señor Falcón, y además a Bertucci, que es como la réplica del fenómeno de los movimientos cristianos evangélicos metidos en política, que aquí lo tuvimos en caso con el excandidato Fabricio Alvarado. En otros países de Latinoamérica también los grupos pentecostales empiezan a querer incidir en la realidad política, y en este caso Bertucci intenta hacer esa opción, pero pareciera ser que no hay garantías reales de que eso pueda ser, que pueda haber un juego limpio a la hora de elegir el resultado. En Cancillería señalaron que participan activamente dentro del Grupo de Lima.